hola amigos como están antes de empezar este vídeo quiero invitarte a que te registres en caliente mx donde podrás hacer apuestas reales y ganar mucho dinero además si eres nuevo usuario te regalarán 200 pesos los que podrás apostar en cualquiera de los eventos que tengan disponibles ojo sólo es para mayores de 18 años y además debes de vivir en méxico te dejo el link en la descripción hola de nuevo amigos cómo están yo estoy muy bien y espero que ustedes también antes de empezar con este vídeo déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo explicando cómo es que genera dinero en youtube y si quieres saber cuánto gano yo bueno actualmente estoy con una network que ahorita les voy a decir cuál es y me hago la pregunta que tal vez muchos de ustedes se hacen cuál network es la mejor que network paga más bueno así que te presentaré las siete mejores networks comenzamos número 1 broad band esta network es la mejor del momento y no porque te paguen más que otras sino porque es la que actualmente más socios tiene tiene 238 mil 664 miembros esta network te paga un 70 por ciento de tus ingresos y el otro 30 por ciento se lo queda en ellos muy buena pero lamentablemente es una red word para youtubers grandes número 2 unión por games esta network es la que mejor paga quedándote tú con un 90 por ciento de tus ingresos la network se queda solamente con el 10 por ciento sin duda es la que paga más hasta el momento la mala noticia es que esta network solamente es para canales con contenido de videojuegos número 3 freedom esta network no se encuentra en este lugar porque paga más que otras sino porque es para youtubers pequeños y cuenta con 103 mil 384 miembros pero sinceramente no se los recomiendo porque al ingresar ellos se quedan con el 60 por ciento de tus ingresos y tú solamente con el 40 por ciento además de que te ponen muchas condiciones para crecer dentro de la network así que piensa bien antes de meterte con ellos número 4 maker estudios esta network cuenta con 9.423 miembros es una network muy buena porque distribuye tu contenido con las personas exactas y te ayuda a crecer en youtube lamentablemente es muy difícil entrar con ellos puesto que necesitas que ellos mismos te inviten si te llegan a invitar no lo dudes y métete con ellos número 5 estudio 71 esta network cuenta con 13 mil 189 miembros es una network muy buena entre los mismos pertenecientes a la network más destacados es the rock y logra esta network no solamente puede ser creador de contenido sino que también hay la posibilidad de trabajar dentro de la network número 6 full screen esta network paga un 70 por ciento y un 30 por ciento se lo queda en ellos pero es una buena network pues te ayuda a tener buen crecimiento dentro de youtube aunque entrar con ellos es un poco complicado vamos con el número 7 y no porque está en el número 7 es la peor sino simplemente la quise dejar al último porque para mí es la mejor del momento su nombre es escalelab sin duda alguna esta network debería de estar en la primera posición tiene 23 mil 242 miembros pero es la mejor paga un 70 por ciento y un 30 por ciento se lo quedan ellos pero viene lo chido cuenta con el sponsor con los que puedes promocionar marcas y por cada cierto número de descargas te dan los ingresos que generes de ahí ellos no te quitan nada además de que te ayudan a crecer en youtube y por si fuera poco te pueden dar trabajo como reclutador en promedio te dan unos 2 a 5 dólares por cada persona que reclutes y se meta la network sinceramente es la que más me ha gustado hasta el momento yo llevo una semana con ellos y ya llevo alrededor de 70 dólares generados te pregunto quieres entrar a esta network dale click al link que te dejaré acá abajo en la descripción el que te llevará directamente a la página donde podrás aplicar para esta network además ya sabes que en este network puedes trabajar como reclutador y además puedes promocionar ciertas marcas ciertas aplicaciones con las cuales te van a dar ingresos extras donde ellos no te van a quitar nada así que sinceramente para mí es una de las mejores sin duda alguna me ha gustado muchísimo he tenido un crecimiento bueno esta semana que llevo con ellos ya llevo buen dinero generado así que bueno pues te invito a que vayas a darle un vistazo te digo en la descripción te voy a dejar pues el link donde tú nada más le das un clic y te va a llevar de inmediato a la página de escala la donde tú puedes aplicar para pertenecer a esta network como te digo es la mejor del momento así que pues esto fue todo amigos espero que les haya gustado muchísimo ya sabes que si te gustó no olvides dejar tu like y de compartir y sobre todo no olvides de suscribirte ya sabes que si quieres saber cuánto gano yo aquí en youtube déjame en los comentarios y deja tu like y comparte así que nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós ah 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 ah